El día en que terminé, ibas bien acompañada, ibas con el de la mar, de repente te reías El rostro de mi larga, no es mi gran amigo él, pero suelo ya lo conozco Y no suelo ser aquel, que no le importa con quien trato de ser respetuoso Ay, pero fue tantito, es la única vez que te voy a contar mi silencio Si no tuvieras compromiso, te perdí el respeto y si no fuera un caballero Te lo juro, te arreglaba desde tu brazo sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese sueldo Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sigo toda la semana Para hacerte el amor, hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada Ya lo dije, ya lo sé Por favor, discúlpame, por favor, discúlpame Pero al menos yo lo sabes, si más lo voy también, ya mejor me callaré Ay, pero a este mujer bendito, es la única vez que te voy a contar mi silencio Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto y si no fuera un caballero Te lo juro, te arreglaba desde tu brazo sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese sueldo Y si no fuera un caballero, te robaba en un beso, sigo toda la semana Para hacerte el amor, hasta que te cansarás Pero soy un caballero y mejor, mejor no te digo nada Y si no fuera un caballero y mejor, mejor no te digo nada Gracias 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 Gracias